Cuando me contaron que tú habías llegado Mis ojos lloraron de felicidad Y en mi pensamiento girando el recuerdo Me dejó temblando sin poder hablar Ansiedad de vertecerá O la inmensa dicha quizás Siempre habrá un motivo cuando un ser querido Se vuelve a encontrar Si me hiciste tanto esperar ¿Para qué me vas a explicar? Brindemos con besos Total tu regreso vale mucho más Brindemos con besos Suerte se va con la inmensa dicha quizás Siempre habrá un motivo cuando un ser querido Se vuelve a encontrar Si me hiciste tanto esperar Si me hiciste tanto esperar ¿Para qué me vas a explicar? Brindemos con besos Total tu regreso Vale mucho más Vale mucho más ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video.